¿Conoce el mejor hino en Igualabria del Fuego de Salud? Chicos, no sé por qué me trae. Pero bueno, vamos a jugar Super Smash 2. Bueno, es toda una no sé cómo va la del juego, ya que bueno, apenas si lo inicié nada más. Dije, a ver, esto es muy padre, o sea, es como un Super Smash. Pero bueno, vamos a ver. Al principio presentaron una cinemática con varios personajes de Nintendo y Capcom. Y bueno, vamos a poner 3. Y un grupo... Solo. 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 Bien. Capcom. Uh. Pero bueno. Oya. Así será. Así se eluja. Como si se si es un personaje que nos encuentra en el segundo lugar. Así será. No sé yo, loabamos bien. No sé yo. ¡Papá! 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 A la máquina Vamos a ver ahora si ya solo Y voy a retirar la mano de la mano Y ya, la siguiente fue Y ya está Y ahora vamos a ver Loan Eso Y ya vamos a ver Loan Y ya está ¿Qué pasa? no sé siquiera y... no sé si esto cuando sea atreta no sé si tengo la mayoría vamos a gritar me metí en los jugadores ¿Es un golpe? Creo que sí Entonces va Intenté Hola ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya, 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 ya Ya simplemente lo tiro ¡Oh, no! A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? A ver No, te vas No, no, o sea, solo apretando la U ¿Puedo decir distintas cosas? ¿Heku Kank? ¿What? Esto es un juego Yo quiero hacer un Hadooke en así ¡Heku Kank! ¡Heku! ¡Listo! ¡Ah, siento! A ver Si ya, si ya tiene cientos de daño A ver ¿Qué es? ¿Dónde? ¡Hala! ¡Ah! ¡Ahí morimos los dos! ¿Y ahora me disto a meterlos de nuevo? No entiendo esto ¿What? No entiendo mucho los controles Es que quiero poner pausa No entiendo mucho los controles ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pudu Kank! ¡Eso! ¡Y miren esto! ¡Pudu Kank! ¡Pudu Kank! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Pudu Kank! ¡Oh, Dios mío! ¡Pudu Kank! ¡Pudu Kank! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver! ¿Con P? Ataco con la... Doy golpes Y puedo atacar con la daga esa Y puedo atacar con la O ¡Oh, LOL! ¡Oh, LOL! Ahí está ¿Puedo lanzar también? Esto está raro Quiero una vez Pero no sé cómo quitar Es así ¡Sí, menú! A ver, yo quiero... ¡Oh, lol! Yo quiero ganar este entrenamiento O... Ok, yo quiero ganar un apoyo real Que esta cosa esté interesante Y reparece Bueno, arena transacción Nos vemos en un momento Bueno, ya volvemos Y bueno, vamos Que me estoy enviando un montón de forma de pantalla Pero bueno, en el de la cámara Controles, chicos, pausa ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya Oh, ya Ahora cuando prete E Se va Se va Se va a Se va a poner en pausa Ya Y alto ahora Solo Y no sé Antes voy a jugar A ver Yo voy a jugar ¿Puedo empezar A ver Es un trito Específico Por favor So Como No Tengo 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 Ahora vamos a ir a modo de estudio, por 10 horas. Y bueno, esta vez voy a hacer también otro personaje. Ready to fight y lo adding. Y cuando esté listo, vamos a iniciar la palabra. ¿Contra quién? No tengo ni idea. A ver, se me puso... ...en modo de... ¿Qué? A ver... ¡Ah, ya! Así. No, no. ¡Esperad! ¡No! ¡Ahí. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí, mejor! ¡Uuuh! ¡Claro ya se fuera más inteligente! ¡Que se vea que es... ¡Padre! ¡Listo! ¡Tapadre! ¡Tapadre! ¡Ahí estás! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, mire! ¡Voy a continuar! ¡A pasarme! ¡Esto! ¡Habtuken! Bueno, más bien en vez de Habtuken dije Haken ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Esto cómo es... ¡Sorpresa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Está para! ¡Ahí estás! Y vámonos... ¡Oh! ¡Lol! ¡Puedo correr! ¡No! ¡Cuál! ¡Vamos a quedar! ¡Y ya, pobreza, por el último! ¡Por el último! ¡Por el último! ¡Por el último! ¡Por el último! ¡No! ¡Voy a ser salido, pobreza! ¡No! ¡Y me caigo! ¿En serio? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí estás! ¡Ahora sí yo! ¡Ay, en serio! ¡Al menos! ¡No! ¡Un rollo de ello! ¡Un rollo de otra! ¡Ah! ¡Es el único! ¡Ah! ¡Cachín! ¡Ah! ¡Es que! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No sabía que ha sido! ¡A la máquina! ¡Sería un cash! ¡Ellito es así! ¡No! ¡En serio! ¡¿Qué tal de me voy a hacer? ¡Para que me voy a hacer una macchina! ¡Para que me voy a hacer un macchina! ¡Esto me voy a hacer un macchina! ¡Y lo atro! ¡Tú! ¡No! ¡A la máquina! ¡Listo! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, yo Ya perdi No manches, soy super malo No, a la maquina A la maquina No manches, a la maquina A la maquina No, a la maquina No, a la maquina No, a la maquina Otra vez ¿Cómo no puedo vencer a la maquina? ¿Qué? ¿Qué? Quiero curucar ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que solo he creido Pero no ya Con música relajante Por favor, dale me gusta y suscríbete.